Hoy tuvimos sesión del Congreso de Intendentes, ustedes saben, me parecía significativo compartir con ustedes, compartir con la gente, porque se viene a partir de un trabajo que se hizo desde la bancada de intendentes del Partido Nacional y que se sometió a consideración del Poder Ejecutivo. Una vez que desde el Congreso de Intendentes se vio la forma de justipreciar, de ver cuánto las intendencias habían contribuido con la pandemia en términos económicos. Eso en algún sondeo primario que hicimos determinó que entre el 1.5 y 2% de los presupuestos de las intendencias fueron afectados a la pandemia. Y ahí la bancada de intendentes del Partido Nacional decidió, en ese contacto con el Poder Ejecutivo, no pasar cuentas, no pedir dinero, o sea, no pedir que vuelva el dinero, sino que priorizar algo que es de público conocimiento y que no es ajeno a nadie, que es la principal preocupación de los uruguayos y también de los anduceros, es el tema del empleo. Así que a partir de ahí empezamos a diagramar un escenario de trabajo con el propio Poder Ejecutivo, que termina en un programa, que termina en un proyecto de ley, que termina a consideración hoy del Congreso de Intendentes y que termina siendo validado por los 19 intendentes en un formato de plan de jornales solidarios o plan de oportunidad laboral, que empezaría el 1 de junio, duraría 6 meses, abarcaría a 15.000 compatriotas, 15.000 uruguayos, en formatos de quincena, o sea, una persona estaría vinculada durante 6 meses en trabajos quincenales, o sea, una quincena una persona, otra quincena otra persona, en un salario nominal de, o una retribución, no es estrictamente remuneratorio, pero sí es una prestación que se va a dar de 12.500 pesos nominales, exclusivamente sujeto a un solo descuento que es el aporte del 15% por la afiliación industria y comercio. O sea, estamos hablando de 15.000 empleos transitorios durante 6 meses en todo el país, con una alogación de unos 27.5 millones de dólares, en tareas de apoyo a labores departamentales, o sea, municipales, estarían vinculados con los gobiernos departamentales, y en este caso también lo vamos a hacer extensivo a los distintos municipios, o sea, va a ser un programa que va a derramar en todo el departamento, en donde los criterios de distribución van a ser ajustados por la Comisión Sectorial de Descentralización del Congreso de Intendentes, pero que más o menos se esboza que puedan pasar por un porcentaje en función de la población desocupada de cada apartamento, un porcentaje fijo para todos los departamentos, y un porcentaje en base a los niveles de ingresos del primer quintil, o sea, los ingresos de las personas más vulnerables, podríamos decir, de cada departamento. Más o menos en base a esos tres criterios se puede determinar un cupo para cada departamento, y bueno, Paisandú estaría con una buena cantidad de cientos de posibles trabajos zafrales durante seis meses de esta naturaleza. O sea, hoy el Congreso lo trató, hoy el Congreso aprobó, refrendó esta medida, la rotuló como una muy buena señal, es porque no también un cambio de paradigma en cuanto a las prestaciones que se han dado siempre, porque acá hay una prestación económica, sí, pero también un retorno por parte de la persona, porque obviamente hay una devolución en trabajo, o sea, en una prestación, en tareas de apoyo a las labores comunales, que eso, bueno, se reglamentará después los posibles cupos que haya, nosotros queremos que haya cupos para personas mayores de X cantidad de años, porque es una bandera que venimos levantando, aparte de otros cupos que también se estudiarán y será reglamentado oportunamente por la Comisión Sectorial de Descentralización. O sea, una buena noticia, porque esto es empleo, es empleo para los anduceros, es empleo para los uruguayos, ya tenemos una fecha de arranque que va a ser a partir del 1 de junio, esto ahora va al Parlamento, el Parlamento lo votará, esperemos que sí, mejorará, por qué no, los componentes de redacción, y después una vez que lo reglamente la sectorial, bueno, ahí se hará la convocatoria, que es algo que seguramente la gente va a empezar a consultar, dónde me inscribo, cómo me inscribo, bueno, va a ser una convocatoria a través de los formatos virtuales, a través de las páginas web, más allá de los apoyos que se puedan dar también a través de vía telefónica para aquellos que tengan alguna dificultad, vamos a pelear para que también la gente se pueda inscribir en los distintos municipios, si se pueda hacer de forma presencial, pero siempre va a ser a través de la web, así que dentro de los próximos días podremos dar ya fechas concretas de cuándo arrancaría la gente a poder inscribirse. Pero bueno, queríamos compartir esta buena noticia, porque es algo que falta, falta mucho, de hecho estaba dentro de las previsiones de esta administración, como dijimos hace 50 días, hacer un llamado, dijimos que no íbamos a tocar recursos del fideicomiso para esto, lo íbamos a hacer con presupuesto propio, y bueno, a partir de esta propuesta que se hizo al Gobierno Nacional y que el Gobierno Nacional toma, vamos a estar haciéndolo también con fondos, o afectando fondos del fondo COVID, para el que muchos de nosotros también aportamos, y que en cierta forma creo que es una buena forma de que venga o que vuelva aquello que las distintas intendencias y gobiernos departamentales aportaron en paliar la pandemia. ¿En los próximos días se definen cuántos puestos habría para el departamento? En los próximos días se definen cuántos habría, yo le diría que estamos hablando de que va a estar por encima de los 400, y obviamente tendremos que pelear para que el encima sea bastante encima, pero le voy a dar un número conservador, va a estar por encima de los 400, en formato quincenal, o sea, 200 personas trabajan una semana, 200 distintas trabajan una quincena, 200 trabajan la otra quincena, es un programa que va a estar, perdón, la ley o el proyecto de ley que hoy se sometió a consideración indica 12 jornales en la quincena, no hay determinación de días, después tendremos que ajustar la carga horaria. El proyecto de ley indica que son personas mayores de 18 años, hasta 65, que no cobran, o sea, que no tengan, mejor dicho, un trabajo, que no cobran una prestación retributiva o una prestación laboral, cuando hablamos de prestaciones retributivas o contributivas, no puede cobrar una jubilación, no puede cobrar un subsidio por desempleo, no puede cobrar un subsidio por enfermedad, una pensión, que no tenga trabajo, esa es la condición fundamental. Después, los cupos, en función de los distintos criterios de vulnerabilidad, los vamos a ajustar en la comisión sectorial, y bueno, veremos si las intendencias tenemos alguna suerte de flexibilidad para, como son 19 realidades distintas, probablemente tengamos que ajustar en distintos departamentos los formatos. O sea, ojalá que no sea más de 400 el titular, porque creo que va a estar bastante por encima de eso, pero bueno, vamos a manejar un número conservador. ¿La tarea? Las tareas se considera, dice la ley, el proyecto de ley, tareas de apoyo, que son tareas fundamentalmente que se desempeñan en la labor municipal. O sea, no estamos hablando de tareas de alta especialización, por supuesto, tareas de apoyo. O sea, nosotros vamos a ver si, obviamente, destinar a lo que es el cuidado de los espacios verdes, a lo que puede ser el plan de barrido, a lo que puede ser, por qué no, el tema de las veredas, a lo que le queremos hincar el diente. Y bueno, según la geografía del departamento, seguramente se le van a dar distintos usos y distintas tareas a estas personas, en función de sus capacidades también. O sea, tareas de apoyo no significa que una persona que pueda ser contratada bajo este vínculo, que esté manejando una maquinaria vial, por ejemplo, no estaría, no iría por ahí. La vinculación es con la Intendencia, con cada Intendencia. No es estrictamente un contrato de trabajo, es un programa que brinda una prestación. La prestación no tiene carácter remuneratorio, no genera derecho a indemnización, es algo similar a la prestación que se da con el Plan Uruguay Trabaja, o sea, el formato legislativo es muy similar, y lo que sí aporta es materia grabada por ese aporte personal, no patronal, y lo que tiene de bueno es que le va a figurar en la historia laboral como tiempo trabajado. Genera eventualmente derecho al subsidio por enfermedad, al de accidentes por trabajo o al de maternidad también. ¿Hay alguna idea ya de qué es lo que se puede hacer en Paisandú según el municipio que sea? ¿En labores? Claro. A ver, nosotros en la ciudad fundamentalmente queremos generar operativos de impacto en toda Paisandú, en toda la ciudad de Paisandú, vinculado a lo que es el aseo, la limpieza, los espacios verdes, o sea, eso que va quedando para atrás que a veces la cantidad de gente afectada a esa labor no lo puede hacer, bueno, acá es entrar un montón de gente en una determinada área y que no quede un pasto en un cordón, que no quede un cantero por carpir, que no quede la descacharrización, que se saque todo lo que tenga que ver, bueno, que quede un barrio sumamente limpio y bueno, y después habrá tareas, otro tipo de tareas, vinculadas a la diaria de la intendencia. ¿Qué pasa? No podemos cifrar los trabajos ordinarios de la intendencia, rutinarios, en base a esta gente, porque la intendencia tiene que seguir funcionando después de estos seis meses. Obviamente lo que va a ser el barrido, fruto del otoño y ya casi invierno, va a ocupar un lugar, pero bueno, esta gente seguramente va a aportar buen trabajo. Y después el tema veredas, que no me quiero adelantar mucho, pero estamos viendo un formato que permita avanzar en ese tema, que lamentablemente Paisandú tiene una deuda. El tema de las veredas y el tema de los caballos son problemas no resueltos hace años, y que bueno, para decir que lo vamos a resolver, hay que estar bien organizado. ¿Las veredas están hablando con el Ministerio de Vivienda? No, las veredas estamos nosotros organizando acá, estamos poniéndole pienso a un plan, que sea efectivo, porque cada vez que lanzamos un plan, nos quedamos, muere cerquita el plan. Tiene que ser algo duradero, tiene que ser algo que la intendencia ponga, porque hoy prácticamente toda la responsabilidad es del propietario, así indica la norma, así indica el decreto, y está bárbaro. Pero si seguimos así, vamos a tener los mismos resultados, que hasta ahora son veredas que no están en condiciones, la intendencia está en falta muchas veces por el déficit, en materia de arbolado, de ornato público, que es el principal tema, que es el que rompe las veredas. Entonces, bueno, son de las cosas a las que uno se tiene que atracar de una vez por todas, porque si no, no avanza.